Seguro que has mirado en mil páginas, revistas, foros, has comprado cremas, has mirado ejercicios, has probado un montón de dietas, de suplementos, has rezado cinco rosarios a la virgen, has peregrinado hasta Santiago de Compostela, has probado HIIT, GAP, Spinning, todo el repertorio de ejercicios o incluso puede que te hayas atrevido a desembolsar una buena cantidad de dinero y hacer algún tratamiento específico. ¿Y qué pasa? Que nada te ha funcionado, que esa celulitis sigue ahí y no se va. Tú lo único que buscas es unas piernas y un glúteo firmes, fuertes, duros, bien proporcionados y una piel lisa como el culito de un bebé. Y sin embargo, hasta ahora solo has conseguido cansarte, frustrarte y perder tiempo y dinero, mucho dinero. El único objetivo que tengo con este vídeo es que cuando alguien os venga con cuentos chinos o milagrosos sabréis qué responder. Y directamente les podéis enviar este vídeo porque habréis visto lo que os cuento y le podréis decir no, porque mamá kiwi dice Bueno, yo que soy la voz que transmite lo que dice la ciencia al fin y al cabo, simplemente soy un mero intermediario, como los apóstoles con Jesucristo. Quiero decirte que te entiendo y que yo también he pasado por la misma situación que tú. Hace años me acuerdo que fui una de las tantas personas que buscaban remedios por todas partes para eliminar la celulitis y tenía mucho menos conocimiento del que tengo ahora, así que yo caía en todas las trampas como moscas a la miel. De hecho me acuerdo que compré una crema en una farmacia que incluso la farmacéutica me dijo sí, sí, esto para los estrés de la celulitis viene súper bien y lo único que conseguí, ¿sabéis qué fue? Cargarme unos pantalones, porque esa crema era como una película que te la echabas por encima se secaba y cuando se secaba se quedaba como roñosa y entonces cuando te ponías vaqueros encima se pegaban los vaqueros a tu piel y es que te los cargabas porque eso no salía ni con lavadora ni con nada. Así que te entiendo perfectamente y entiendo tu lucha y tu desesperación. En este vídeo vamos a ver qué es realmente la celulitis, cómo se produce y qué métodos se han propuesto para tratarla, si funcionan o si son un engaño en base a la evidencia científica. Y de toda esta amalgama vamos a sacar los métodos, los tratamientos realmente útiles que los hay y que te ayudarán a eliminar la celulitis. Incluso la palabra celulitis es un término bastante reciente. Su primera aparición data de finales del siglo XIX, pero fue a partir del periodo de entreguerras, en los años 30, cuando comenzó a popularizarse en Francia. Quienes le daban voz eran los centros de belleza parisinos, que empezaron a crear remedios específicos para aquella lacra. En febrero de 1933, la revista Votre Voté publicó un extenso artículo describiendo la celulitis como una mezcla de agua, residuos, toxinas y grasas que forman un conjunto contra el que no estamos preparadas para luchar. Literalmente poniéndolo así en la revista. Pronto consiguió abrirse paso al resto del mundo, empezando por Estados Unidos. El 15 de abril de 1968, la edición norteamericana de Vogue incluía el siguiente titular en su portada. Celulitis, la nueva palabra para denominar la grasa que no has podido perder. Todo esto desembocó en una tendencia de la cultura popular a interpretarla como una enfermedad. Crear un problema sin solución como lo es la celulitis se había convertido en la gallina de los huevos de oro de la industria cosmética. Entre marzo de 2014 y febrero de 2015, se vendieron 919.108 envases de crema anticelulítica en Francia, generando unos beneficios netos de 22,8 millones de euros, según datos del IMS Health Pharmacent. Datos del NPD Group nos revelan que en Estados Unidos, las ventas logradas por la industria general de cosmética de prestigio alcanzaron 6,6 billones de dólares estadounidenses en 2023, lo que supone un crecimiento del 16% respecto a 2022. Y no tiene pinta de frenarse. Como añadido, en las redes sociales siguen apareciendo inventos que prometen ayudar a las mujeres a eliminar su celulitis para siempre. Pero… ¿son realmente efectivos? A día de hoy sabemos que la celulitis es una de las tantas preocupaciones estéticas del primer mundo, pero tenemos que plantearnos si realmente es un problema de salud que tenemos que solventar o si es simplemente la apariencia natural de la piel en menor o mayor grado en ciertas zonas. Teniendo en cuenta su altísima prevalencia, estamos hablando de un 90% de mujeres que tienen en algún grado celulitis y lo que parece ser su causa básica, que es la estructura de la piel y el metabolismo de la mujer, yo me decantaría más bien por la segunda opción. No sin razón, hay estudios que la denominan una enfermedad inventada. Pero, ¿entonces qué es la celulitis? Para empezar, lamento decirte que empleamos el término celulitis de manera errónea y laxa. Hay que saber que, en terminología médica, todas las palabras terminadas en itis se refieren a una inflamación. Realmente, lo que conocemos popularmente como celulitis es una alteración estética que no tiene ningún efecto adverso a nivel de salud. Se caracteriza por el desarrollo de depresiones dérmicas, es decir, de hoyuelos o bultos en la piel, y simplemente hemos heredado esta terminología para referirnos a esto. Pero, ¿por qué ocurre esto? La celulitis de la que vamos a hablar en este vídeo es básicamente una alteración en la arquitectura del tejido adiposo, es decir, de la grasa subcutánea. Técnicamente, a esta celulitis se la conoce con el nombre de paniculopatía edematofibroesclerosa. ¡Toma! Paniculopatía porque es una alteración del panículo o tejido adiposo subcutáneo acompañada de edema, un aumento de líquido en la zona, de fibrosis, desarrollo en exceso del tejido conectivo fibroso, y esclerosa por el endurecimiento del tejido. Con este nombre, te puedes imaginar que la celulitis es un problema un poco más complejo del que intentan venderte los anuncios de cremas que te prometen eliminarla. Pero te lo voy a explicar para que lo puedas entender muy fácilmente y no vuelvan a engañarte nunca más. El conocimiento es poder, y yo te lo voy a dar todo, así que prepárate para recibir todo el kit. ¿Estás lista? ¿Cómo se forma la celulitis? La realidad es que la celulitis afecta entre un 85 y 98% de mujeres en todo el mundo. En hombres sanos, la celulitis es poco común, pero puede ocurrir debido a condiciones médicas que resultan en deficiencia de andrógenos o requieren terapia por estrógenos. A pesar de su alta prevalencia, las revisiones más recientes concluyen que no hay un consenso sobre su etiología, es decir, sobre su origen. Kiwi, no me digas que es multifactorial. Y que encima nos afecta solo a nosotras. Pues sí, cariño. Pero lejos de desanimarnos, este dato nos da bastante información sobre qué puede causarla. Y es que su alta prevalencia en mujeres no es casualidad. Si hacemos zoom en una piel con presencia de celulitis, vemos un acúmulo de grasa que se dispone de forma anómala. Esta distribución vertical de los septos del tejido conectivo forma una especie de bolsa, que son los agujeros que vemos visualmente en la piel, en la que los adipocitos crecen y presionan hacia arriba. Los hombres, por otro lado, tienen esta disposición en forma de red. Por ello, suele ser raro ver celulitis en hombres. Esta desestructuración acaba provocando una alteración de la circulación y la oxigenación de los tejidos, que se manifiesta en las capas más superficiales de la piel en forma de rugosidades muy características, como yuelos o montañitas, que es la típica piel de naranja. ¿Y quién tiene esta estructura? Pues como hemos dicho, las mujeres. Según los estudios de patología, los tabiques de los hombres están orientados en ángulos de 45 grados respecto a la piel en un patrón estructurado, mientras que las mujeres tienen tabiques orientados perpendicularmente a la piel. Pero esta es solo una de las razones. Como os he dicho, es multifactorial. Pero kiwi, cállate. Deja de contarnos las razones, no quiero saber por qué tengo celulitis, me da igual. Solo quiero saber cómo eliminarla. Tranquilízate. Escúchame. Porque vamos a ir analizando todos los tratamientos para la celulitis uno por uno. Pero es que el origen de esos tratamientos es cada una de las causas que se asocian a la aparición de la celulitis y que se han creado para atacar los factores, como podemos ver en este esquema. Algo así como arrancar la semilla para eliminar la planta en lugar de simplemente cortarle el tallo o las ramas. La hipótesis que se plantea para explicar la aparición de la celulitis son la estructura de la piel, que esto ya te lo sabes. En segundo lugar, la acumulación de grasa. Debido a la disposición de los septos, un aumento del tejido graso aumenta el tamaño de los mismos y puede resaltar el aspecto de la piel de naranja por la proliferación de estos hoyuelos. Y además, las mujeres tienden a tener un porcentaje de grasa basal mayor que el de los hombres y acumular dicha grasa en el tren inferior, lo que las hace más propensas a presentar celulitis en piernas y glúteos. En tercer lugar, factores genéticos. La genética desempeña un papel crucial en la predisposición a la celulitis, por la distribución de la grasa, la composición corporal y la estructura del tejido conectivo. Y en cuarto lugar, las hormonas. Las fluctuaciones hormonales pueden afectar la circulación sanguínea y el trenaje linfático, contribuyendo así a la celulitis. Los estrógenos son las hormonas que pueden iniciar, agravar y perpetuar un proceso celulítico. Y estos estrógenos también provocan la alteración del colágeno y pueden derivar en una mala circulación en la zona. De hecho, se ha visto que el flujo sanguíneo de las zonas de celulitis es un 35% menor que las zonas no afectadas. Hay una fuerte relación con las fluctuaciones hormonales de las mujeres, por lo que según en qué etapa de la vida nos encontremos, tendremos más posibilidad de desarrollar celulitis. Se puede ver que en periodos más estrogénicos, en las que hay menor lipólisis, es decir, pérdida de grasa, y mayor lipogénesis, es decir, almacenamiento de grasa, esto se traduce en un aumento del tejido graso que a su vez puede provocar celulitis, ya que es la causa principal a la predisposición de esta. Y finalmente, el estilo de vida. Factores como la falta de actividad física, una dieta poco saludable y el tabaquismo pueden aumentar el riesgo de desarrollar celulitis. Y ahora que ya sabes qué es la celulitis, cabe que nos preguntemos… ¿Cómo eliminar la celulitis? Estamos de suerte porque contamos con un nuevo meta-análisis bien fresco de 2023, en el que se examinaron detalladamente todas las evidencias disponibles sobre los principales tratamientos que prometen eliminar la celulitis, así como su efectividad. Vamos a desgranarlos sin piedad. ¿Cuándo tienes pinta labios entonces? Los agentes tópicos son uno de los primeros tratamientos para la celulitis y existen numerosos geles y cremas disponibles para este fin. Como la mía que me destrozo los vaqueros. En su mayoría contienen una combinación de ingredientes activos, típicamente metilsantinas, retinol y extractos botánicos. Entre sus beneficios se encuentran la estimulación de la microcirculación cutánea y de la lipólisis, la reducción de la inflamación y la oxidación y el drenaje linfático y reducción del edema. La cafeína y el retinol son los ingredientes más estudiados en las formulaciones orales. La cafeína actúa induciendo la lipólisis y también estimula la microcirculación cutánea y es antioxidante. Los retinoles, por su parte, actúan aumentando el espesor dérmico, aumentando la angiogénesis, sintetizando nuevos componentes del tejido conectivo y aumentando el número de fibroblastos. En esta revisión sistemática, que es un estudio de estudios, es decir, revisar todo lo que se ha publicado sobre un tema, contrastarlo y exponer todas las conclusiones, se recogieron los efectos de los productos tópicos con esta formulación para la reducción de la celulitis. Y se concluyó que pueden tener una eficacia moderada en la reducción de la circunferencia del muslo. Entonces, ¿las cremas sirven, no? Pues lo cierto es que, si leemos con atención, en las conclusiones de este mismo estudio se señala que ninguna de las muestras eran significativas, ni se realizó un muestreo correcto para que los resultados fueran extrapolables al resto de la población y que, además, no existe una técnica estándar para evaluar la celulitis. En este caso, se utilizaron las medidas de la circunferencia de los muslos, las caderas y los tobillos. Y la reducción de la circunferencia se debe tanto a la reducción del edema como al efecto sobre la capa de grasa y se utiliza como una medida indirecta del espesor del panículo. Sin embargo, no mide directamente la reducción de la celulitis. Es decir, tú, si mides la circunferencia del muslo con una cinta métrica y reduces la circunferencia, no tiene por qué ser que se haya reducido tu celulitis. Simplemente puede ser que hayas perdido grasa o inflamación. De hecho, seguramente si te mides la circunferencia el día antes de hacer pierna y el día después de hacer pierna, ahí ya estás ganando o perdiendo centímetros. Y no solo eso, sino que ¿sabéis cuál fue la reducción en cuestión? De 46 milímetros. 46 milímetros. Esto. A falta de datos sólidos sobre la eficacia clínica y la durabilidad de los efectos, ninguna de las formulaciones tópicas actualmente disponibles y utilizadas para el tratamiento de la celulitis está aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA. En general, no hay mucha evidencia de que realmente funcionen para mejorar la celulitis a largo plazo. El retinol parece ser lo más prometedor. En el caso de este estudio, llevado a cabo en 15 mujeres que iban a someterse a una liposucción, se aplicó un producto a base de retinol en una pierna y una crema de efecto placebo en la otra durante seis meses. Al comparar diferentes parámetros relacionados con la elasticidad de la piel, se vio que el tratamiento tópico con retinol puede mejorar las propiedades elásticas de esta, lo que podría beneficiar indirectamente a la celulitis. Este aspecto se correlaciona con un cambio en la diferenciación fenotípica de las células del tejido conectivo y podría deberse a él. Aunque el retinol no es la panacea, representa una solución razonable y asequible cuyos efectos pueden ayudar a mejorar el aspecto de la piel en general. Aunque, como digo, esto no quiere decir que mejore la celulitis realmente. Y es que aquí va la primera píldora o conclusión que podemos sacar de los estudios, y es que los métodos para evaluar la evolución de la propia celulitis no están estandarizados. Suelen ser o bien subjetivos, autorreportes, la chica dice pues creo que me ha mejorado, o bien basados en la reducción de la circunferencia, que hemos visto que no mide realmente la celulitis, sino la composición corporal o el edema o la inflamación. Así lo destacan muchos de los metanálisis sobre celulitis. Se utiliza una gran cantidad de suplementos orales para mejorar la apariencia de la piel, y se cree que los suplementos que contienen extractos de vitis vinífera, ginkgo bilboa, centella asiática, melitus officinalis, focus vesiculus, y esto no es una clase de botánica de Harry Potter, aunque lo parezca, pueden tener beneficios sobre la celulitis. El mecanismo propuesto de todos estos extractos de plantas es una mejora del metabolismo celular al aumentar la síntesis de colágeno y de elastina, y una reducción del edema y de la inflamación intestinal y la mejora de la microcirculación. Los extractos de plantas deben actuar además como proteínas antioxidantes que inhiben la oxidación de las moléculas de los tejidos. De todos estos estudios experimentales y observacionales, concretamente se vio en estudios como el de Distanti y colaboradores, que al comparar el grupo que había tomado la formulación de diversos extractos de plantas y aceites de pescado con el grupo que tomó cápsulas de placebo, es decir, el de control, el 70% del primer grupo mostró un descenso del edema y, por tanto, una mejora de la apariencia de la piel, aunque no se vieron diferencias en la fibrosis. Es importante señalar que este estudio tuvo una tasa de abandono del 18%, ya que algunos pacientes tuvieron que retirarse del ensayo por aumento de las secreciones intestinales o por reacciones en la piel. En este otro estudio clínico doble ciego se investigó la eficiencia de los péptidos de colágeno bioactivos. Dios, este estudio es mi favorito, te lo juro. En un total de 105 mujeres de entre 24 y 50 años con celulitis moderada durante seis meses. El tratamiento con péptidos de colágeno condujo a una disminución estadísticamente significativa en el grado de celulitis y una reducción de la ondulación de la piel en los muslos, así como de la densidad dérmica en las mujeres del estudio. Así que los resultados demostraron que la ingesta regular de colágeno durante un periodo de seis meses condujo a una clara mejora del aspecto de la piel en las mujeres que participaron en él. Cuando todo luce tan bonito, hay una cosa que me gusta hacer y es irme al final del estudio, después de las conclusiones donde pone conflicto de intereses y nunca defrauda. Resulta que Vivian Zagge, el segundo autor, es empleado de gelita, una marca de, exacto, péptidos de colágeno. Pero por si esto fuera poco, la revista en la que está publicada este estudio es el Journal of Medical Food. Con un par de clics podemos averiguar que es una revista Q3. ¿Qué significa que es Q3, Kiwi? Yo te lo explico, es muy fácil. El cuartil es un indicador que sirve para evaluar la importancia relativa de una revista dentro del total de revistas de su área. La importancia está relacionada con la rigurosidad científica a la hora de aprobar y publicar estudios bajo su nombre. Si hay cuatro cuartiles, ya te puedes imaginar qué fiabilidad tienen las de cuartil 3. Así que la segunda píldora o conclusión que podemos sacar de este metaanálisis es que la celulitis está multifactorial, que hay métodos que mejoran alguna de sus manifestaciones, como el edema o la elasticidad de la piel o la microcirculación, pero no la pueden erradicar por completo. Pero esta es la segunda conclusión. Seguimos con los tratamientos. El masaje es uno de los métodos más antiguos para tratar de celulitis, que actúa estimulando el drenaje linfático, abordando así la microcirculación subyacente y las deficiencias de drenaje asociadas con la celulitis. La modalidad más popular es la endermología con LPG, que es un sistema de masaje linfático asistido por vacío que estimula el drenaje y la microcirculación y que suele hacerse con una máquina llamada CELU-M6. Y, para nuestra sorpresa, tenemos evidencia reportada de su eficacia. En estudios observacionales, 15 sesiones de 30 a 45 minutos cada una o dos veces por semana de endermiología del cuerpo entero mostraron una mejora significativa en la apariencia de la celulitis, pero no se informó de la durabilidad de los efectos. Colis y colaboradores realizaron un ensayo prospectivo y controlado de 12 semanas de duración con 52 mujeres para examinar la eficacia de esta terapia. No hubo diferencias estadísticas en las medidas del muslo entre las pacientes. Si bien 11 de 35 pacientes mostraron una mejora mediante autoevaluación, estos beneficios se atribuyeron a la pérdida de peso secundaria a la dieta y el ejercicio más que al masaje de la piel. No sin razón, el masaje es uno de los tratamientos más populares y aclamados porque incluso venden máquinas de masaje manual para que te lo hagas en casa. Si nos vamos, por ejemplo, a esta página web de una clínica estética que hace este tratamiento, podemos encontrar, o vaya, fundamentos científicos. Así que vamos a investigar un poco más. En este estudio podemos ver que las conclusiones afirman que los masajes son efectivos. Entonces, te puedo poner este paper delante y que tú te vayas tan feliz diciendo, la ciencia dice que la máquina de LPG elimina la celulitis, me voy a gastar todo mi dinero en ella. Pero, amiga, date cuenta de que si bajas un poquito más, al final tienes este maravilloso apartado de declaración de conflicto de intereses. En el que, sorpresa, el biólogo Max Lafontaine, autor de este estudio, recibió financiación de LPG, la empresa que comercializa el celu-M6 y el masaje de endermología que hemos mencionado antes. En su favor he de decir que Lafontaine en entrevistas posteriores aclaró que lo que demostró con estas investigaciones fue que el masaje pudo mejorar la celulitis temporalmente, pero se aseguró de aclarar que no hay nada espectacular en ello, porque el tejido vuelve a su estado original tan pronto como dejas el tratamiento. Pero, claro, esta información no es interesante para incluirla en el estudio ni para la industria cosmética. Y, de hecho, este aparato se sigue comercializando y es muy popular en centros de estética. Se descubrió que una terapia con luz láser de bajo nivel mejora la apariencia de la celulitis después de 6 tratamientos de 30 minutos durante un periodo de 2 semanas. Por lo tanto, existe cierta evidencia del beneficio del láser, pero la necesidad de múltiples sesiones y la falta de durabilidad de los resultados son limitaciones bastante grandes para asegurar que sea una terapia efectiva. La terapia de ondas acústicas a través de Celactor y Z-Wave son los principales dispositivos de terapia de ondas acústicas que se utilizan para el tratamiento de la celulitis. En varios estudios se ha informado de una mejora en la apariencia o la gravedad de la celulitis, pero normalmente se necesitan de 6 a 8 sesiones de tratamiento para ver una reducción visible. Y el truco de todos estos estudios es que, aunque dicen que sí, que te reportan un resultado de 6 a 8 semanas, no hay estudios longitudinales, es decir, a largo plazo, que te digan que este efecto es permanente en el tiempo. Es decir, que tú te puedes gastar todo tu dinero durante 6 o 8 semanas, ver el resultado y luego al año o a los meses volver al estado basal. Entonces aquí encontramos la tercera píldora o conclusión que podemos extraer de este metaanálisis con nuestra propia lógica. Y es que lo que ocurre con todos estos tratamientos es que van de fuera hacia adentro y el efecto, por tanto, es puntual. Quedaos con esto porque va a ser la clave del tratamiento definitivo. Y en último lugar, no podemos no mencionar la cirugía. Aunque en este apartado no me voy a detener mucho porque es algo que tiene bastantes efectos secundarios, no quiero hacerle una recomendación en este canal. Y no es nada seguro, pero por nombrar algún tipo de cirugía sería la subcisión manual, asistido por vacío, químico, acústico... Hay un montón. Lo que pasa es que, como digo, son terapias que implican riesgo, son bastante invasivas y tienen efectos secundarios bastante fuertes. Ya no solo estéticamente porque te pueden quedar moratones en la piel, sino que son intervenciones bastante duras y bastante experimentales como para que te sometas a ellas. Es decir, el nivel de coste-beneficio por eliminar la celulitis no compensaría realmente el riesgo al que te estás exponiendo. Por concluir con este apartado, otras revisiones sistemáticas anteriores tienen conclusiones similares y que se reafirman entre sí. En esta primera, por ejemplo, se incluyeron solo estudios clínicos de diferentes procedimientos de los que acabo de citar para obtener una visión completa de todos los tratamientos. Y en esta segunda revisión se analizaron 67 artículos concluyendo que la mayoría de los casos presentaban errores metodológicos importantes o no proveían de análisis estadísticos suficientes. Al final, la conclusión fue que no había evidencia científica demostrada de la eficacia de ninguno de los tratamientos. Tengo una muy buena noticia y es que, entendiendo las múltiples causas de la celulitis, ya tienes el 50% del trabajo hecho. Sé lo que estás pensando. Quieres el nombre del tratamiento, el suplemento o de la infusión que va a eliminar de una vez por todas tu celulitis. Incluso con la evidencia que tenemos, hemos visto que hay suplementos que pueden ayudar a mitigar estos efectos, que son causantes de la celulitis, y por ende mejorar el aspecto de la piel. Y podrías simplemente hacerte una lista de ellos y vendértelos. Es más, puede que incluso algunos de ellos te ayudarán hasta cierto punto, pero sería una solución cortoplacista y no te estaría contando la historia completa. Una de las características de la celulitis es la mala circulación en el tejido adiposo, que es la causante del edema en el tejido subcutáneo. Mejorando la microcirculación, podemos revertir gran parte de este problema y esto puede hacerse de diversas formas. De nuevo, hay suplementos, infusiones y compuestos que te ayudan a la microcirculación, pero hay una cosa que es la más efectiva y que no solo va a mejorar esta microcirculación a corto plazo, sino mucho más importante. Va a hacer que esos efectos se mantengan en el tiempo y, por ende, a mejorar el aspecto de tu piel y de tu celulitis para siempre. Y esto es el ejercicio físico basado en la fuerza. Y no, no me refiero a las rutinas para eliminar la celulitis que encuentras cuando buscas en YouTube. Eso sí que no sirve para nada. El deporte siempre va a mejorar nuestra salud y, por ende, nuestro aspecto. Pero es que, además, si nos vamos al entrenamiento de fuerza e hipertrofia con el objetivo de ganar masa muscular en el tren inferior, va a ser tremendamente beneficioso. En el caso de la celulitis, esto no es una excepción y el entrenamiento nos va a ayudar por dos razones. Primero, construiremos masa muscular, por lo que tendremos una base más sólida, un menor porcentaje graso y, visualmente, vamos a reducir mucho la celulitis. Y, en segundo lugar, cambiaremos nuestro estilo de vida. Es decir, adoptar una buena dieta, hacer actividad física y construir y mantener una buena masa muscular y descansar nos ayudará a controlar el peso, la composición corporal e, indirectamente, tendremos muchas más posibilidades de mejorar y reducir la celulitis. Por un lado, mantener una buena alimentación e hidratación es primordial para que nuestro cuerpo funcione correctamente, evitar retención de líquidos y problemas de circulación asociados a la aparición y al aspecto de esta celulitis. Por otro lado, intentar corregir los posibles factores que pueden influir, como la utilización de prendas muy estrechas, los trabajos muy estáticos, intentar evitar el sedentarismo, andar frecuentemente... Todos estos pequeños cambios van a influir positivamente en nuestra salud y en nuestro aspecto general. Ahora, seguramente, estarás pensando, ya, kiwi, pero yo hago deporte y bebo agua y sigo teniendo celulitis. Y es que, como hemos dicho al principio del vídeo, la celulitis es común entre un 80 y un 95% de las mujeres, así que no te tienes que frustrar porque todas tenemos, incluida yo. Así que lamentarte por tener celulitis a pesar de hacer ejercicio físico y pensar que no sirve para nada, párate a pensarlo por un momento. Es que es como decir, no voy a dejar de fumar porque me voy a morir igual. No tiene sentido. Porque, de hecho, si no hicieses ejercicio físico, tu celulitis sería mucho peor. Y ahí voy. La falta de actividad física aumenta la gravedad de la celulitis al debilitar la capa muscular de los vasos sanguíneos y provocar la hemostasia local. Si algo ha quedado demostrado es que, aunque no exista un consenso sobre los tratamientos para erradicar la celulitis, el sedentarismo y la falta de actividad física son dos factores que están completamente demostrados como agrapantes y causantes de la celulitis. Y esto créeme que lo he vivido en mis propias carnes. Tú puedes meterte a este canal y pensar que es un canal fitness, pero en mí misma he hecho fases de volumen, de definición, no siempre he estado definida, no siempre he estado en forma y lo he experimentado en mis propias carnes el hecho de, cuando he hecho etapas de volumen, incluso de forma completamente saludable, mi celulitis ha aumentado. Y no hay ningún problema con ello, porque como he dicho, no tiene ningún efecto negativo a nivel de salud. Solo tiene la importancia que tú le quieras dar. De la misma forma, la celulitis cambia con la composición corporal y cuando he hecho periodos de definición y he perdido grasa, esta celulitis se ha reducido e incluso ha desaparecido por completo en, por ejemplo, cuando he competido. Pero es que ese estado físico no es saludable, porque sí, no tienes celulitis, pero tus analíticas a nivel sanguíneo están en las últimas. Yo tenía unos niveles hormonales de una mujer con premenopausia con 25 años de edad. Entonces, no tenemos que fijarnos tanto en el aspecto externo, sino en el aspecto interno. Si tienes un poco de celulitis, que es completamente normal, y tú estás saludable y te sientes bien, está perfecto. Y el aspecto de tu piel en general, si tú te cuidas, va a ser mucho mejor que si no lo hicieses. Pero no tienes por qué compararte con el caso de que no lo hicieses, porque no hace falta estar en ese punto para darte cuenta de que el deporte, la actividad física y la hidratación son beneficiosas para ti. En conclusión, la eficacia de la mayoría de los tratamientos, como cremas, lásers y radiofrecuencia, es bastante impredecible y las mejores en la apariencia de la celulitis son de corta duración. Por lo que yo te recomiendo, lo primero, no te frustres por querer eliminarla. No quieres pertenecer a ese 1 o 2% de mujeres que no tienen celulitis, que también te digo, es un porcentaje teórico porque no se puede decir nada al 100%, siempre tiene que ser 99%, pero estoy segura de que todas, en mayor o menor medida, la tenemos. Y quién no, que se pronuncie en comentarios. Así que, si quieres mejorar su aspecto, lo esencial es llevar una vida saludable, una correcta alimentación, entrenar varias veces a la semana y con ejercicios de fuerza y cardio. Seguro que si tenías mucha celulitis y has empezado a entrenar, has visto una mejora considerable en el aspecto de tu piel. Estoy segura de ello. Y esto no solo mejora el aspecto de tu celulitis, sino que mejorarás por completo tu salud física y mental. Merece la pena. Y sobre todo, estos hábitos son los que te van a llevar a mantener este aspecto saludable de tu piel a largo plazo. Y no tratamientos que pueden eliminar la celulitis a corto plazo, pero que después va a volver. Y no son tratamientos que van a eliminarla durante un periodo de semanas, pero solo van a servir para gastarte el dinero y tener menos dinero en la cartera y la misma celulitis que antes. No existe un tratamiento milagroso para eliminar la celulitis al 100%. Si existiera, yo no estaría haciendo este vídeo y tú no lo estarías viendo. Podemos decir que, en según qué casos, estos tratamientos pueden tener cierto beneficio momentáneo, pero no hay parches que solucionen la celulitis sin cambios permanentes en el día a día. La mejor manera de mejorar la celulitis es, primero, aceptando que va a estar ahí, que habrá etapas de tu vida en las que tengas más o menos. Llevar una vida saludable es tu mayor aliado en todos los sentidos, tanto para tu salud física como para tu salud mental, y ambos van de la mano. Es normal tener inseguridades y complejos y es nuestra tarea afrontarlos y superarlos. En el caso de la celulitis es lo mismo. Ahora que tú, si quieres, con todas estas cosas que hay en el mercado y cremas y de todo, te puedes gastar el dinero en lo que quieras. Pero mi consejo personal es que inviertas ese dinero en comprarte algo que te haga ilusión, o enviátelo en comida de calidad, en una cena con tus amigas, y te aseguro que, a la larga, será mucho más efectivo. O cómprate un bikini chulo y ve a lucir tu cuerpazo a la playa. Entiendo perfectamente que la época del año del verano puede ser un reto para muchas personas, y mi consejo personal, porque yo también he pasado por lo mismo, es que pienses que tú eres tu crítico más duro. La gente no se va a estar fijando en las cosas que más nos acomplejan. Y yo no me acuerdo de absolutamente ningún cuerpo que he visto en la piscina o en la playa para mal. Seguramente solo tú notas esas imperfecciones. De hecho, yo solía ser muy crítica conmigo misma en verano, cuando me ponía un bikini y sabía que se me notaban las estrías, o me comparaba con otras chicas y pensaba que tenían mejor físico que yo. Pero al final llegó un momento de mi vida en el que dije, ¿a quién le importa? Es que realmente yo soy la única persona que se está preocupando por esto, y el resto de personas se están preocupando por sus inseguridades propias. Y esto es como un bucle de egoísmo total en el que cada uno solo se fija en lo que está haciendo. La gente está ahí, viviendo su vida, y ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? Me di cuenta de que tu apariencia física es lo menos interesante de ti, y que es mucho más importante cómo tratas a las personas, cómo trabajas por mejorar, qué es lo que te preocupa, lo que te ilusiona, y un millón de cosas más. Así que en lugar de centrarte en algo que no puedes cambiar, piensa que el resto del mundo no va a estar fijándose en ello. Céntrate en cosas que te gusten a ti, aprende a hablar contigo de manera amable, y esto te ayudará a estar mucho mejor por dentro y a confiar mucho más en ti. ¿Qué te crees? ¿Que yo no tengo celulitis? ¿Que yo no tengo estrías? Pues claro que las tengo, y las enseño sin ningún tipo de problema, y es que eso es normal y es completamente saludable. Así que espero que este vídeo te haya ayudado mucho más allá, y que si entraste con la idea de gastarte 300 euros en una crema o en un tratamiento, hayas salido con el chip un pelín cambiado. Yo con eso ya estoy satisfecha. Y espero que te haya aclarado las cosas, si es así, no te olvides de darle like y compartirlo con aquella persona que necesite escucharlo, y por supuesto estaré encantada de que empieces a formar parte de la familia Sayan suscribiéndote al canal. Os leo en comentarios atentamente, contadme vuestra experiencia, tomadlo como si estuviésemos tomándonos un café entre amigas. Hasta el próximo vídeo, me despido. Chao.